Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de perfumería. Mi nombre es María y esto es Spray Yourself. Bueno, bueno, que hoy vengo con un tag. Sí, hoy vengo con un tag que sabéis que los tags me encantan. Tenía unos cuantos de vídeos preparados para grabar, pero en el momento en el que a mí me nominan para un tag. Y si encima quienes me nominan son la gente más guay de todo YouTube, entonces pues tú dices, María, déjate de tontería y a por el tag. Así que nada, este vídeo le ha pegado un poco el solpasito a los que tenía pendiente, pero es que no he podido evitar acudir a la llamada de mis amigos Jeremías, del canal Perfumismo y Antonio, del canal Fraganceando. Por cierto, antes que se me olvide, este tag es idea original de Anto, de Anto Parfums, que lo ha sacado con motivo de la celebración de sus 5.000 suscriptores. Así que desde aquí, le mando mi más sincera enhorabuena. Y si queréis saber de qué va este tag tan súper guay, que la idea me ha encantado, quedaos, que empieza el vídeo. Y bueno, como estaréis viendo en el título del vídeo, esto va de perfumes que me hacen sentir. Porque sí, porque los perfumes nos evocan, nos transportan, nos hacen sentir cosas, nos hacen recordar, nos hacen evadirnos, nos hacen... ¿Qué de cosas nos hace sentir un perfume? Pues bueno, estas son 10 preguntas que recapitulan sentimientos que nos evocan los perfumes. Comenzamos. Primera pregunta. ¿Un perfume que te hace sentir relajado? Pues bien, yo con este no he tenido ninguna duda, pero vamos, ninguna, ninguna. El perfume que más relajada me hace sentir mami del mundo entero es este, Contradiction de Calvin Klein. Un perfume de los antiguos, de los clásicos, de los que me gustan, de este diseñador. Un perfume que ya os he sacado en algún que otro vídeo y siempre os digo lo mismo, Es un perfume que huele a crema hidratante ultra cara. No sé de verdad por qué este perfume me evoca tanta paz. Pero creo que es por el momento en el que empecé a usarlo. Veréis, yo este perfume fue el último perfume que me compré antes de la pandemia. Y digamos que en la pandemia fue un momento de estrés, de ansiedad. Yo fue unos días que recuerdo que ya parece que ha pasado un montón, Pero cada vez que me quiero acordar de mí durante la pandemia, Me sigue generando ansiedad. Fueron unos tiempos súper inciertos, fueron unos tiempos de preocupación, de angustia. Yo me acuerdo que no era capaz ni de poner la tele. Llegó un punto que yo cada vez que veía a Salvadorilla o a Fernando Simón en la pantalla, Me entraba una ansiedad que es que me entraban ganas hasta de vomitar. Yo estaba sola también en Madrid. Es verdad que era una época en la que hacíamos muchas videollamadas con la familia, con los amigos. Pero yo era un poco incapaz de exteriorizar mi sensación o mi sentimiento de angustia. Porque tampoco quería ni preocupar a los demás, ni ser una alarmista, Ni tampoco crear el efecto contagio. Así que digamos que me tenía que repetir a mí misma. Tranquila María, todo va a salir bien, de esto saldremos. Pues bien, para mí eso simboliza este perfume. Este perfume que me ponía por las noches y que me hacía dormir súper bien, súper tranquila, Con una sensación de confort y de seguridad. Que a día de hoy, cuando lo vuelo, sigo teniendo esa misma sensación. Es un perfume ultra cremoso, sandalero, con una nota de azucena muy original. Y ya os digo, para mí la sensación es de crema hidratante ultra cara. Es que esto es, yo creo que el perfume más cremoso de mi colección. Es original y a la vez, pues eso, no solo es la sensación de crema hidratante cara, Sino que para mí es una sensación de confort y una sensación de relaja María, que va a salir bien. Es como si cada vez que me pusiera este perfume, escuchara las palabras de ánimo y de consuelo que necesito ir. Siguiente pregunta, un perfume que te haga sentir elegante. Y sí, todos los que ya sois asiduos a este canal, sabéis que voy a sacar un Chanel. Porque sí, porque Chanel es la elegancia. Para mí, de todos los Chanel, sin lugar a dudas, con el que más elegante me siento es con este Coco Noir. Es un perfume cítrico, cítrico y a la vez ambarado, con especias, con notas orientales. Un perfume donde también se percibe una nota de rosa que le da muchísima elegancia. Este perfume es que es elegante a rabiar. Para mí es un perfume que utilizo mucho en Semana Santa, un domingo de ramo, en una madrugada. También es un perfume que he utilizado mucho para entrevistas de trabajo, para primeros días de trabajo. Sí, es un perfume que he usado mucho en esas situaciones. Así que, sin lugar a dudas, mi perfume más elegante. También podría haber sacado Coco Bambuacel o podría haber sacado Salimar. Pero, como tenía que quedarme con uno solo, me quedo con este Coco Noir. Siguiente pregunta, un perfume que me hace sentir atractiva. Pues bien, aquí también tenía alguno que otro. Bueno, alguno que otro de esos perfumes que sabemos que son los perfumes peligrosos de la colección. Un perfume para que te digan que bien huele. Pero no para que te lo diga tu compañera de mesa. Sino para que te lo diga esa persona que tú quieres que note lo bien que huele y lo atractiva que está. En ese contexto, para mí el perfume juega como el mismo papel, con unos buenos tacones o con un buen pintalabio. En mi caso, el perfume con el que más atractiva me siento, mi perfume que podría decir que es el más sexy, es este Black Orchid de Tom Ford. Sé que este perfume tiene amantes, tiene detractores. Para mí este perfume es sensualidad, pero sensualidad pura. Podría haber sacado perfumes de Francesca Bianchi, por supuesto. Pero es un tipo de sensualidad distinta. Esto para mí es sexy a rabiar. Esto en la piel de una mujer es peligroso, es peligroso. Además es un perfume a lo beast mode. Es un perfume que deja estela, es un perfume por el que te preguntan. ¿Y a qué huele, para los que no lo conozcáis? Pues huele a orquídea. Es que el nombre lo dice, suena pero grullo, pero es que huele a orquídea. A una orquídea hipercarnal, porque es un perfume carnal, un perfume que se mimetiza con tu piel. Con una parte floral importante, con un puntito ambarado especialito. Si no lo habéis probado, iros al corte inglés, iros a vuestra perfumería. Dentro de la colección de Tom Ford, estos son los más baratos. Yo este lo pillé de oferta y creo que me costó el bote de 50 y el travel size unos 50 euros o así. Estaba de rebaja en Paco Perfumería. Su precio oscila un montonazo, pero la verdad es que se suelen ver bastantes ofertas si estáis atentos. Ya os digo, no os asustéis porque sea un Tom Ford, porque la verdad es que es de los más baratitos dentro de la colección de este diseñador. Y para mí, en cuanto a relación calidad-precio, insuperable. Para mí es el perfume de una primera cita, pero también de una noche loca. Os lo recomiendo, de verdad. Si queréis un perfume para ese rollo, está claro que con un perfume por sí solo no vas a ligar. Pero con este perfume, es un perfume que te hace creértelo, que te hace meterte en el papel de femme fatale y de que te vas a comer el mundo. Así que sí, un perfume que me hace sentir atractiva, sin lugar a duda, este Black Orchid de Tom Ford. Siguiente pregunta, un perfume que me hace sentir fresca. Sabéis que yo no soy especialmente fan de los perfumes frescos, pero siempre hay excepciones. Siempre llegan los días de verano en los que estamos saturados de la vida y queremos algo que nos refresque. Que nos aporte una sensación de frescor, pero evitando la pesadez. Para mí, un perfume que cumple completamente esas características es este Pagadillo Andant de Olivier Parfums. Es un perfume rarillo, la verdad. Yo no tengo ningún perfume que se le parezca a este. Tiene notas florales, tiene una salida de aldeído, que es una nota que os tiene que gustar. Os tiene que gustar porque son muy presentes. Esos aldeídos le dan como una especie de carácter solar a la fragancia. También tiene miel, de modo que aunque esta nota pueda percibirse con algo más pesado, lo que hace es que se agarra a tu piel. Se agarra, pero sin perder esa frescura que le dan las flores y las notas verdes que lleva. Es un perfume diferente. Es un perfume diferente raro, pero a la vez fresco, sin ser un perfume muy volátil. Porque yo considero que tiene una gran duración en piel. No tiene declarada la nota de bambú, pero yo se lo siento. No se lo siento tanto como su hermano menor, Balinesc, de la misma casa, de Olivier Parfums. Pero sí que tiene unas notas que recuerdan a ese carácter verde acuático que le da el bambú. También lleva enebro de Virginia y musgo. Tiene una parte mucosa como eso, como de tierra mojada. Es un perfume muy singular, me encanta. Y dentro de mi colección es el perfume que me hace sentir más fresca. Siguiente pregunta. Un perfume que me haga sentir limpia. Aquí estamos un poco en la misma sintonía que en el caso anterior. Yo no soy especialmente fan de los aromas con olor a limpio. No soy fan de esos aromas porque yo a día te odio a la perfumería. Sobre todo con los precios a los que está en la fragancia. Le pido algo más que el hecho de que me haga sentir limpita. Porque para eso me doy una buena ducha, me pongo un desodorante y si acaso un bodiní. Y ya estamos. Más limpia y más fresca que una lechuga. Pero entiendo que esa sensación de frescor, esa sensación de limpieza, se busca muchas veces a través de la fragancia. Y hay fragancias que verdaderamente consiguen ese efecto. Para mí la fragancia con mayor olor a limpio, al menos lo que yo considero como olor a limpio. No estoy hablando de algo muy almizclado, sino algo más bien que huela como a jabón. Pero a jabón verde o a jabón de Marsella desde toda la vida. Un perfume que reúne esas características es este Poppy & Berliss de Joe Malone. Es un perfume que tiene una parte floral en contraste con una parte seca. Lleva notas de cebada. De cebada, de trigo y también de salvado. Esa parte áspera se contrarrecha, como os decía, con una parte floral. Que viene de la mano de la violeta y de la propia amapola, como su nombre indica. Aunque bueno, yo creo que la amapola es una flor que no es aromática. Así que me imagino que será una interpretación del concepto de amapola. También tiene una parte frutal que viene de la mano del higo y de las grosellas negras. Pero ya os digo, a pesar de todas estas notas tan disonantes entre sí, a mí a lo que me huele es a jabón de Marsella. A jabón de Marsella como si estuviera recién cortado y oliéramos ese primer corte. Un olor a limpio, a limpio, pero a limpio perfecto. Es un perfume bastante armónico, alegre, muy del estilo Joe Malone. Para mí este perfume representa bastante bien a la casa. Y sin lugar a dudas, el perfume que más huele a limpio de mi colección. Siguiente pregunta, un aroma que me haga sentir confiada. Bueno, pues aquí podría volver a sacar ese Coco Noir que os he sacado antes. Que ya os digo, para primeras entrevistas, para primeros días de trabajo, es un perfume que uso muchísimo. Pero si queremos irnos a una opción que no destaque por la elegancia, sino por la seguridad que me hace sentir cuando llevo este perfume. Para mí es un infalible, además es un perfume de cumplido. Es un perfume que no polariza. Yo creo que esto le gusta a todo el mundo, de verdad. Es un perfume que ya he regalado mucho este año. Os hablo de Libre, pero en este caso no de la versión Le Parfum, mi favoritísima. Porque, como visteis en mi último vídeo, esa versión ya se ha terminado. Y a la hora de reponerla me dije, María, prueba otra. A ver si también te gusta y así variamos un poquito. Así que me he hecho con la versión Libre Intense. Un perfume un poco más retador que la versión Le Parfum. Aunque, como os digo, para mí son bastante equivalentes. Tienen la misma onda, generan el mismo efecto en la gente que te huele. Es un perfume que llama la atención, que te preguntan por él, que te hacen 20.000 cumplidos. Yo he decidido que cuando se me acabe este, nuevamente lo arterraré con el otro. Iré así, virando entre uno y otro. Desde luego, esta fragancia, o más bien, esta línea de fragancias, se han convertido en unos auténticos imprescindibles dentro de mi colección. Para los que no lo conozcáis, este Libre Intense es un flanker del Libre original. Solo que el Libre original tiene una nota a lavanda mucho más marcada. Este perfume está mucho mejor equilibrado. Este perfume combina la lavanda con una vainilla. Súper bonita, con flores blancas. Entre las que destaca el jazmín. También lleva orquídea, lleva un fondo muy cargado de abatonca. Para mí es un perfume un poco menos redondo que el Libre Le Parfum, ya que no tiene esa nota de miel que le hacía de envolvente a este último. Sin embargo, desde mi punto de vista, este, aunque tiene un poco menos de duración, yo creo que proyecta más. Te lo notan a más distancia. También es un perfume que va dejando como más estela. Me encanta. Es un perfume que me da muchísima confianza. Y como os decía, tanto este como en su versión Le Parfum, unos auténticos imprescindibles dentro de mi colección. Continuamos con una pregunta que la verdad es que me ha hecho un montón de gracia cuando la he visto. Un perfume que te hace sentir enfadado. Bueno, no sabía cómo enfocarlo porque por un lado a mí me hace sentir muy enfadada las descontinuaciones. Esos perfumes que van retirando del mercado, aunque también, obviamente, me hace sentirme muy enfadada los perfumes que deciden retocar, diluir y hacer los aguachisri. Eso me cabrea, me cabrea sumamente. Pero si hay un perfume que de verdad me pone de mala leche, ya sabréis de cuál os estoy hablando. Os hablo de Invictus. Lo siento a los que os encante, a las que os encante ese perfume, pero a mí me pone de mala leche. Ya os lo conté en mi vídeo de No Puedo con estos perfumes o algo así creo que se llamaba. Os dejaré por aquí el enlace. Pero ya os conté lo que me pasaba con ese perfume. Ya os conté que yo iba andando en Semana Santa por Sevilla oliendo a incienso, oliendo a azar, oliendo a mi ciudad en su más puro estado. Y de repente me llegaba una bofeta de Invictus que me ponía de mala leche porque dejaba de oler a Semana Santa, dejaba de oler a Sevilla y nada más que olía a ese Invictus que se me metía en la nariz. Pues a día de hoy soy consciente de que me sigue pasando, no lo puedo evitar. Yo creo de verdad que algún día me voy a meter en un problema porque cuando voy por la calle y vuelo Invictus, soy consciente de que me giro y pongo muy mala cara. Y un día de hecho me voy a meter en un problema, pero es que de verdad no puedo con Invictus, no puedo. Es que me parece terrorismo olfativo, no puedo con él. Lo siento, perdonadme. Es un perfume que se adapta completamente al sentido de esta pregunta porque es un perfume que me hace sentir enfado. Siguiente cuestión, un perfume que te hace sentir diferente. Pues bien, yo aquí tenía que sacar algún perfume de Francesca Bianchi. Porque sí, porque son aromas únicos, son aromas que no son nada mainstream, son aromas que descolocan, son aromas que la gente te pregunta, pero que llevas puesto, pero a qué hueles, es tu pelo, es tu ropa, es qué es. Dentro de la colección de Francesca Bianchi hay muchos. Hay algunos que para mí tienen un contexto como mucho más intimista. Sin embargo, cuando yo quiero que mi perfume se note, cuando yo quiero causar sensación por el perfume, me voy a este Sex and Decir. Un perfume que también os conté en mitad del perfume del verano, que para mí es un aroma hiper representativo de mi concepto olfativo del verano. Aún así, es un aroma único, diferente, huele a playa. Para mí esto es que es playa, es tu piel después de un día intenso de sol, de playa, de baño, de bronceado. Me encanta, es un perfume único y desde luego una fragancia que me hace sentir diferente. Siguiente pregunta, un perfume que me hace sentir melancólica. A ver, aquí también lo tenía meridianamente claro. Aquí os traigo un perfume que me diréis, ¿cómo te puede gustar esto? ¿Por qué tienes esto en tu colección? Pues sí, lo tengo precisamente porque es un perfume que me evoca melancolía. Se trata del perfume I Am Juicy, de Juicy Couture. Es un perfume que cada vez está más oxidada esa vainilla que tiene, ya que este perfume no era tan negro, de verdad. Era un perfume, no sé si se apreciará en la pantalla, pero es que está ya casi negro de la oxidación de la vainilla. Es un perfume frutal, frutal con una nota, huele un poco que se está pasando, ¿eh? No es solo el color, esto huele ya a oxidadito y no tiene tantos años. Si es que, en fin. Es un perfume que, como os decía, lo voy a sprayar porque si no, no me voy a quedar a gusto. A ver si esto huele bien o no sé yo. Sí huele bien. Huele bien, pero a esto tengo que darle caña porque le quedan dos telediarios oliendo bien. Lo que os decía, es un perfume que lleva una parte frutal con frutas entre las que destaca sobre todo la maracuyá. La maracuyá y el pomelo son las frutas que yo más noto, aunque también lleva frambuesa. Tiene un fondo ambarado. ¿Y por qué me genera melancolía esta fragancia? Pues me genera melancolía porque es un perfume que me huele muchísimo a un pintalabio. Realmente no era un pintalabio, eran como unos cacaos que tenía mi madre hace muchísimos años, cuando yo tendría dos, tres, cuatro años nomás, y con el que me dejaba jugar. Me dejaba jugar, yo metía mi dedazo, me lo cargaba, no sé qué hacía con el dedo, se pintaba los labios, me lo comía o qué hacía. Pero ese olor es un olor que se te mete en la cabeza. Es un olor que a mí me encantaba que me dejara jugar con ese pintalabio, porque yo desde pequeña ya tenía verdadera pasión por todo lo que era la cosmética y demás. Entonces es un olor que se me ha quedado en el subconsciente, que asocio tantísimo con esa cajita de pintalabios o de brillitos, no me acuerdo muy bien lo que era, era una caja como metálica, plateada, rosa. A ver si la encuentro, le di a costilla a mi madre y os la traigo. Vale, la he encontrado, la he encontrado, la he encontrado, la he encontrado, tesoro oculto. Mirad de lo que se trata. Es esta latita, es como una caja de metal. Mirad cómo está ya la de año que tiene. Esto puede tener mi edad tranquilamente, porque cuando yo jugaba con él, mi madre era algo que ya tenía de hacía tiempo. Mirad la ilustración. Qué vintage, por favor. Pues esto se deslizaba. Y aquí teníamos los dos pintalabios guión brillos, que son como unos cacaos. Pues este es el que huele como a frambuesa, y este como a maracuyá o melocotón. Pues es que la mezcla de estos dos olores, es verdad que ya no huele tanto. Queda un poco, por así decirlo, la esencia. Esto está muy pasado ya, verá. Esto lo guarda mi madre como recuerdo. Esto no, obviamente no lo usamos, pero... Esto, en su época, es que olía de verdad como esto. Así que sí, me recuerda a mi infancia, me recuerda a ese cacao que os acabo de enseñar. Así que sin lugar a dudas, mi perfume de la melancolía es este. I am Juicy, de Juicy Couture. Y última pregunta, a lo mejor para el final. Un perfume que te hace sentir feliz. Yo aquí tenía muchos candidatos, porque hay perfumes que de verdad, a uno le alegran el ánimo, le alegran la vida, le cambian los ánimos del día. Pero sin lugar a dudas, un perfume que me hace sentir feliz, es esta danza de la libérula, de Noville 1942. Un perfume que estaba en mi wishlist, desde la primera vez que lo olí, un perfume que fue amor a primera olfateada. Me encanta este perfume, no sé qué tiene, no sé qué tiene, pero es que este perfume, de verdad, es el abrazo de una madre. Este perfume es la cosa más bonita que hay en perfumería. Que perfume más cálido, que perfume más bien hecho, que perfume más bien ejecutado. Esto huele como a manzana roja, madura, pero con una capa como de caramelo. Es un aroma que es gourmand. Es que es un aroma gourmand y a mí lo gourmand no me gusta, pero está tan bien hecho. Es tan bonito, es tan elegante. Es que este perfume abraza. Es espectacular. Si no lo habéis olío, si no lo habéis probado, de verdad, no lo probéis, ni lo intentéis, porque no conozco a nadie que haya probado esta fragancia que no la desee con todas sus ansias. Es carilla, esto es un nicho. Esto vale entre 100 y 120 euros, dependiendo de la oferta que encontréis. Pero esto es felicidad. De verdad, esto es una obra de arte. Esto es para los que digáis como yo, no me gusta lo gourmand, no me gusta la fruta, no me gusta lo dulce. Esto es para tenerlo como perfume top de cabecera. Lo tiene todo, lo tiene todo. Es mi perfume de la felicidad. Esto es Navidad. Esto es bienestar. Esto es... Me encanta. Me encanta, me encanta. Lo adoro. Además, es un perfume hecho para el deleite y disfrute personal. No tiene ni una gran duración, ni una gran estela. Esto es para que vosotros lo disfrutéis, para que vosotros seáis felices oliendo vuestro perfume. Si alguien se acerca a vosotros, obviamente lo va a oler, lo va a oler, lo va a notar y os va a preguntar por él. Pero tiene un carácter, ya os digo, para disfrutar en vuestra soledad, para el deleite personal. Decidme si lo conocéis, porque yo sinceramente es que no conozco a nadie que lo haya olido y no se haya obsesionado con él. Y yo con esto ya me despido. Espero que os haya gustado el tag. Muchas gracias a Jere y Antonio por la mención. Yo tenía pensado mencionar a mucha gente a las que ya he ido viendo que los habéis ido mencionando entre unos y otros, así que no quiero meter más presión. La única persona que he visto que no está mencionada y espero que no se lo tome como un compromiso, que lo haga si le apetece, si no le apetece, pues no, que sé que está muy liada. Es a mi amiga Lidia del Tocador de Martina, que sé que también te gustan mucho los tags. Y nada, chicos y chicas, esto es todo. Os dejaré los enlaces de los canales que he ido mencionando en la cajita de información para que vayáis a ver sus tags, para que os suscribáis a sus canales si todavía no los estáis, aunque supongo que sí, ya que son canales súper grandes y súper fantásticos y muy conocidos dentro del mundo de la perfumería. También os invito a todos a que me contestéis en los comentarios con vuestra selección de perfumes. Podéis ir numerando de uno a diez cada una de las preguntas y decirme cuál es vuestra elección, me encantará saberlo. Y ya sí que sí, me despido y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!